Y que no fue el primer enfrentamiento de esta campaña, sino más bien el de Chipana, que no está recordado por la poca incidencia que tuvo, una persecución de dos naves peruanas contra una chilena, que acabó sin pérdidas importantes. Cada bando se adjudica a la victoria, de acuerdo a su perspectiva. La misión de la Magallanes no era combatir, sino dejar documentos importantes en Antofagasta, misión que en efecto la cumplió al evadir la persecución y alcanzar su destino. Casos como estos los veremos en varias ocasiones, y es que el fin de narrar historias como estas es para animar a la población, contar que se ha ganado un frente aunque sea de menor importancia. Por otra parte y creo es la más debatible es el famoso Iquique y Punta Gruesa, un enfrentamiento con ventaja a favor del Perú al ser dos blindados contra dos navíos antiguos de madera, que se separaron y terminaron por enfrentarse uno a uno. Desde aquí veremos cómo se califica, se van a gloria y hasta se demonizan los personajes. La perspectiva peruana ve a Grau como un noble caballero de los mares, derrota a su adversario y rescata a los náufragos de la Esmeralda. Además le pesa la muerte no solo del teniente Velarde, sino del comandante chileno Arturo Prado, a cuya viuda envió una carta de condolencias. Es por el rescate de náufragos chilenos que cierta perspectiva peruana ve a Grau como un i**** por dedicarse a rescatar chilenos en vez de auxiliar a la independencia, que perdía su batalla contra la covadonga. Pero él no sabía de esto hasta que llegó al sur para encontrarse con este desastre. Pese a que la perspectiva chilena recuerda también a Grau como un marino ejemplar y a quien le guardan mucho respeto, hay cierto clan escondido entre las sombras que lo ven como un cobarde. Por el hecho de atacar, espolonear y ensañarse con un buque inferior, como si fuese un matón abusivo. Ante esto solo debemos recordar que Grau siempre ultimaba a los adversarios de menor capacidad o posibilidad antes de entrar a los cañonazos. Lo hizo con la Esmeralda y la tripulación chilena se negó a rendirse, guisando dos banderas de combate. ¿Cómo se van a gloria a una valiente tripulación que no se rinde y al mismo tiempo se llama de cobarde a alguien que les dio la oportunidad? En fin, la hipotenusa. Pero vamos a ver también el hecho que volteó el partido al combate. Cuando el blindado Independencia terminó encallado con rocas subacuáticas al tratar de investir a la covadonga, se encuentran esas versiones. La versión chilena del comandante Condel afirma que hicieron una bandera de parlamento y que el comandante peruano More le solicitó una lancha para evacuar, pero que al ver que sus tripulantes aún hacían fuego, Condel contestó con fuego de artillería y fusilería. La versión peruana del mismo comandante More niega haber tenido comunicación alguna con Condel. Ni rendición ni petición de lancha, así como también niega haber izado una bandera de parlamento. Ante esto afirma que el pabellón cayó por un disparo enemigo y ordenó que este fuese izado en otra drisa. Asimismo, afirma que fue atacado con fuego de cañones, fusilería y amatreadora. Esto último se contradice con las características de la covadonga, pues no contaba con amatreadoras. Lo que hizo creer a More que las tenía fue por la magnitud de fuego de la fusilería. La perspectiva peruana critica duramente a Condel por atacar un buque encallado que apenas podía defenderse con fusilería. Recordemos que al inclinarse, este dejó de usar los cañones para defenderse pudiendo únicamente responder con fusiles y revólver. Pero si tomamos tanto la versión de Condel como la de More como verídicas, vemos que la tripulación de la independencia tampoco se rendió y decidió continuar la lucha. Un escenario bastante similar a la esmeralda que se negó a rendirse, pese a estar ya hundiéndose tras el segundo espolonazo. Ni Grau ni Condel deberían ser vistos como cobardes, pues ellos aplicaron las leyes de la guerra y actuaron en consecuencia. Una solicitud de rendición rechazada es lo mismo a combatir a muerte, lo mismo que la respuesta de Boloñesi contra el ejército chileno. Para Chile, es la astucia y perisa de Carlos Condel la que consiguió navegar hábilmente por aguas peligrosas y atraer a la independencia para que cayera en la trampa mortal, y que tras ser encallada esta terminó de hundirla a cañonazos. Mientras que para la perspectiva peruana, fue la ansiedad y la desesperación de Juan More por embestir a la covadonga, que hizo finalmente hundir a su propio barco. Desglosemos estas perspectivas para llegar a un acuerdo común. La razón por la que More decidió atacar a la covadonga con el espolón es que, como dije en el anterior video, su tripulación era inexperta y no acertaba ni un solo disparo de cañón. Para Masinri, los timoneles de la independencia equivocaron la orden, girando la dirección equivocada. Los fusileros de la covadonga mataban a los marinos peruanos que estaban en cubierta, los artilleros del cañón de Proa, el timonel, aunque ninguno alcanzara al comandante. Es por eso que Condel navegó por aguas poco profundas para evadir estos ataques. Pero veamos otros ejemplos donde se aplicó la misma estrategia. Dos años antes, el Huáscar navegaba por aguas poco profundas para intentar atraer a las naves inglesas, Sha y Amethyst, a encallar. Estrategia que fue prontamente advertida por el capitán inglés y por lo cual decidió mantenerse a distancia. Es muy probable que si estuviera caído en la trampa, la historia peruana podría valagloriarse de la astucia y pericia de Luis Germán Astete por navegar en aguas poco profundas y atraer a los ingleses hacia la trampa mortal. Pero aún así, es tomado como una hazaña, pues tras un intenso combate, incluido el uso de un torpedo autopropulsado inglés, los ingleses no consiguieron someter ni capturar al Huáscar. De modo que podemos concluir que tanto la estrategia de Condel como la desesperación de More dieron este resultado. Si el comandante peruano se hubiera negado a navegar por aquí, lo peor que hubiera pasado era que el acobadón acabara por huir, pero al menos no habría perdido su barco. De modo que, para que esta estrategia funcionara, el otro debía caer. Y fue lo que sucedió. Respecto al parte de Juan Muere y las rocas no visibles en el mapa, lo cierto es que las cartas que usaban eran de García y García, las mismas que usaba Condel en ese momento. Y ésta sí mostraba rocas, más no las sumergidas. Pese a que More sabía del peligro y trató en lo posible no impactar, el desastre se dio y la historia no se puede cambiar. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y asimismo aclarado algunas cosas respecto a este tema de la guerra entre Perú y Chile. El objetivo de este video es verlo de manera objetiva, forma de estudio y no con los pompones y arcoiris de la historia romantizada. En el próximo video voy a estar aclarando el tema de las correrías del Huáscar, que por cierto tiene también cosas para ver, analizar y reflexionar. Muchísimas gracias, hasta el próximo video.